To let her into your heart Then you can start To make it better Hey, Jew Don't be afraid Abrimos tu ventana ya en este último bloque del día jueves, Sofí Sí, ya está con nosotros, Guada, buen día, Guada Nuestra mini famosa Sí, bienvenida Un aplauso para Guada Mirá, a ver Hola, Guada Donde esté esa chica ahí, se te va a ver bien la carita Mirá que bonita que es, Guada, unos ojos tiene Mirá, ahí la mostramos en un primer plano, ahí está Mirá, ahí te ves Qué linda ¿Te gusta cómo te ves en el tele o no? Sí, tan linda ¿Qué estabas haciendo, Guada, antes de venir? ¿Se escucha, Guada? Me estaba peinando Te estabas peinando Peinando, ajá Che, Guada, y vos te peinas Mirá, mirame, hola, Guada Me mirá a mí Sí, Guada, ¿y vos te peinas solita o te peina tu mamá? Mi pelo solita Solita, bien ¿Cuántos años te dan, Guada? Cinco ¿Cómo se llama tu mamá y cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Pali y mi mamá se llama Nana Pali y Nana Genial, bien ¿Y el hermanito? Los hermanitos, ¿o no? Agustín y Atara Y Lautaro Lautaro, bien Guada, ¿y cómo te llevas vos con tus hermanitos? El Agustín me es hartante y la quiero Es hartante, Agustín ¿Por qué? ¿Qué te hace? ¿Por qué es hartante? Porque él me pega Te pega ¿Y vos a él le pegas? Sí ¿Y por eso te pega el amor? Claro Guada ¿Y Lauti es bebé o no? ¿Y entonces con él no peleas? Claro Todavía no Guada, ¿y qué les dice mamá cuando ustedes pelean? No pelea Los hace ch 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 Sí Para que no peleen más Para que no peleen más ¿Y el papá? El papá Mi papá no me pega No Claro, no Bien Guada Sabemos que tenés muchos Muchos Primitos y demás Tenés mucha familia Bien Le querés más Delfi es mi amigo y la Nicole Ajá, Delfi y Nicole Bien Son tus amigas Sí Guada, ¿y a qué jardín vas vos? ¿Cómo se llama? A la salita de cuatro y la salita de cinco A la salita de cuatro ¿Cómo? ¿A qué vas a dos salitas al mismo tiempo? ¿Cómo va a dos salitas de cuatro y cinco? Y bueno A la de cinco A la de cinco va ¿Y cómo se llama tu salita, Guada? ¿Te acuerdas? O la seño ¿Te acuerdas cómo se llama? A la seño Mariela Seño Mariela Mariela, bien Y vos, Guada, me contaron que haces gimnasia artística ¿Es cierto eso? Sí Mira vos ¿Y te gusta mucho? ¿Y qué haces en gimnasia artística? Eh Azo ginas y asumo cosas Azo, dice Claro Guada, ¿y qué querés ser vos cuando seas grande, cuando crezcas? ¿Qué te gustaría hacer? Hacer comida Como un chef, así ¿Te gusta cocinar a vos? No, todavía no cocinas No ¿No le ayudás a la mamá así en la cocina? ¿Ves cómo cocina ella o no? Sí, la veo La ves, pero no le ayudás vos en algo No Pero es muy chiquita Son muy lindas, Guada, ¿vos sabías? Mirá los ojazos que tiene Le vamos a hacer un primerísimo primer plano Ah, mirá esta Guada Bien Así que Guada, yo sé también Que te gusta Desfilar Sacarte fotos Te gusta Violeta Y te gusta la canción Mueve el totó Ajá Todo eso es cierto Todo eso es cierto Mirá acá Mirá lo que nos trajo Guada ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Guada? Cuéntanos Un libro Eh Dibujos Un libro de dibujos ¿Por qué nos trajiste esto? Para mostrarlo ¿Te gusta? ¿Te gusta Blanca Nieves? Sí A ver, si yo te pregunto Ponele a ver Porque ella lee muchos cuentos Ponele a ver ¿Quién es esta? Esta de acá Esta Esa, ¿quién es? Blanca Nieves Blanca Nieves Blanca Nieves Y esta de acá, ¿quién es? ¿Quién es esa mala? La bruja La bruja Ay, qué mala que es Sí, es tremenda esa bruja Y mira, y a ver por acá Había Y este, ¿quién es? El príncipe ¿Y se dan un beso o no? Eh Sí Se besan al final del cuento Claro ¿Y tiene nombre el príncipe Guada? Pues no me acuerdo yo Si tenía nombre Ajá Y los enanos también están Pero para Claro Ah, mira qué lindo Mira, mira qué lindo Acá al fondo Blanca Nieves ¿Vos te acordás cuántos enanitos Eran los de Blanca Nieves? Eh, sí ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno, dos y tres ¿Tres? Mirá todos los que son acá Faltan, mirá Mirá todos los que son Son como Uno, dos, tres Cuatro Cinco Bueno Seis Siete Siete nanitos Siete nanitos son Yo bebo la bruja Eran los de Blanca Nieves Y Y Y Y Rapunzel Y Rapunzel Y Rapunzel Bien Bueno Guada Eh Vas ¿Querés cantar algo? Bailar un poquito Desfilar ¿Qué querés bailar? Mmm ¿Mueve el totó? ¿O violeta? No Violeta Violeta Bueno, vamos a buscarle algo de violeta Para que Guada baile ¿Cuál es la canción que más te gusta? ¿Te acordás o no? ¿Cuál? Sí La canción El violeta Sí Me lo corre Mirá 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 esa ahí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Rapunzel o la...? Es Rapunzel Ahí está Rapunzel Bueno Guada también sabe desfilar Qué lindo El otro día nos mostró Cómo desfilaba Es todo una modelo Se saca fotos Guada Vos como que querés ser una modelo ¿No? O sea que además de chef De cocinar Podrías ser modelo Claro Todo junto A ver Si puede ser un poquito de música así Guada desfila y baila Para que mostremos Cómo sabe hacer Guada Es una cosa que se mueve Mirá mejor que nosotros Sin lugar a dudas A ver Si podemos subir ¿Quién no baila mejor que nosotros? Si podemos subir el reto A ver Guada Parate allá Guada Mirá A ver ¿Querés que me corra? No mirá Sí Mirá Parate allá Mirá ven acá De ese lado De ese lado Pasa por allá Así Pasa por allá Ahí 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 ¿Querés desfilar un poquito? Entonces de allá Así como que es una pasada Mirá como desfila Guada Arriba la música Acá en el piso Ay Guada Qué bien ¿No tenemos que ir más allá? A ver camina un poquito más allá Como si fuera hasta allá Ahí está Mirá Qué linda ¿Queda vergüenza? No No Está bien Mirá Está bien me gusta Y bailas un poquito Sí A ver Vamos a subir ¿Qué quieres bailar? ¿Violeta o mueve el toto? Violeta Violeta Y mueve el toto también lo sabías bailar Re lindo Escucha Mirá Ahí está A ver cómo se va ¿Cómo se baila Violeta? Nosotros no sabemos Y queremos aprender Por eso ¿Cómo te mueves? Vale Ahí ¿Sabes alguna canción de Violeta Para cantarla? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Si no sabe el nombre Canta la voz Quentin ¿Querés cantarla así? ¿Sin música? Sin música acapella Al cantarnos un pedacitito Así nosotros seguimos A ver Canta Guada A la uno A las dos Y a las tres A ver Guada ¿Cómo es el tema? Cuenta pena Con un stapi Para el mundo Tocantame Y para esto Le tocan canción El centro de el mundo Me voy para Oh Todo Con mi pareja Junto Son mi la baba Siempre Cómo Cómo Vives Vives Cómo 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 Se llama No me acuerdo Que los otros días Cuando vino Delphi También la quería Cantar esa Cómo se llama El tema Es la más Conocida Es la más linda Claro Y mueve el toto Mueve el toto Lo bailaba A ver cómo es Mueve el toto No te animo a bailar Bailaba re bien también Un poquitito Él quiere aprender Porque él Vos sabés que no consigue Novia si no baila A ver Guadá Mirá cómo baila Guadá Mostrámela Vamos Nosotros te aplaudimos Muy bien Muy bien Lo sabe Lo sabe Mirá Él lo canta Va Mirá Yo te sigo Moe el toto 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 Tengo todos los que quieren la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todos los que la pone loca Tainan, tozan y se alborotan Pueden lanzar de mi vida Está loca y no me el toto Moe el toto Moe el toto Totó Totó Moe el toto Moe el toto Totó Totó Quedas Andate ahí Guada Que lindo Bueno Guada Y tenés muchas amiguitas Como se llaman Aparte de las que me nombraste recién ¿Cómo se llama? Una Delphi una ¿Y la otra cómo era? Delfina y Nicole y Maylen Nicole y Maylen Para ahí se le sale Guada como se le A ver Delfina Nicole Y Maylen Bien Esas son tus amiguitas Sí ¿Y a qué juegan Guada con ella? A la doctora A la doctora Para ahí se le sale un micrófono A la doctora juega Bien Ahí está Ahí está Guada Bien A las doctoras ¿Y a qué más? A las doctoras únicamente No jugamos a las doctoras ¿No? A la doctora no Y las escondidas sí A las escondidas Ah las escondidas sí O sea a las doctoras no Escondidas Sí Claro Qué bárbaro Mira ¿Viste qué linda que te ves Guada ahí? En el tele Sí ¿Le querés mandar saludo a alguien que te esté mirando? Sí A ver a quién Mis amigos también están mirando y la Nicole y la Malen ¿Y a los primitos y los amiguitos? ¿Los primitos? ¿También? Al papa dicen Ah Al papa también le mandas Sí Está bien Bien Guada ¿Y cuál es el... ¿Alguien más quieres saludar? Guada A ver que no sé si te va a estar escuchando bien ¿Alguien más Guada? Ah Para que se le callo Tenemos... Ponele el... ¿Se escucha bien Guada? Se escucha porque se le callo A ver Se le callo Si no querés agarrar este Mira Guada ¿Tiene más? A ver A ver ¿Qué te vas a comer? Asado No me la compra ¿No te compran asado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no comemos asado nada ¿Por qué no comen asado? Porque no tiene pata Mi mamá Se ríe la mamá ¿Y qué cocina la mamá? Sopa y carne Sopa y carne Bueno, pero comen carne también Que es parecido al asado Sí Decirle que en vez de ponerlo en la sartén Pongo en la parrilla Y es lo mismo Sí ¿Le vas a decir? Pasa que es carne Es cara la carne Guada por ahí ¿Los domingos? Sí Es cierto Bueno Guada ¿Querés contarnos algo? Algo que te haya ocurrido ¿Qué pasó algún día? ¿Qué te golpeaste la piernita? ¿Qué te pasó? Ah sí, nos habías contado Que te habías golpeado la piernita ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Mirá, ahí nos muestra ¿Qué te había pasado? Mi que Me golpeé con mi bici ¿Con la bici? Y acá mi golpe A ver Ahí ¿Con qué tan golpe? Ahí se quemó Sí ¿Con qué era Guada que te habías quemado? Eh... ¿Con qué era? En la moto Ah, en la moto Claro Mirá vos Es tremendo eso Bueno Guada La verdad que Bailás muy lindo Cantás muy lindo Te gusta desfilar A ver Te gusta posar también Para que te saquen fotos ¿Verdad? Después te vamos a sacar una foto A ver A ver, sácale Sácale con ese celular ¿Vas a posar Guada? Mira él Ahí te está por sacar una foto Sácale todo esto Así me queda como Ahí te saco una foto Guada Estamos en vivo Sacándole una foto a Guada A ver Ahí está A ver Guada Te saco una acá Posa Guada Mirá A ver, parada Parada como una modelito Ahora que te saco el palito de la cara Un poquito más allá Ahí está Mirá Sí, ahí está Bien Ahí está Guada Re lindo saliste Re linda Bueno Guada Vos querés contarles A los demás chicos Bajemos un poquito la música Acá en el piso A los chicos De que vengan acá al programa Las querés invitar ¿Qué les decís? Chao Chao a todos Claro Pero deciles Nenes Vengan acá al programa Decí Nenes Vení Al programa El programa Es muy divertido decir Es muy divertido Muy divertido Muy divertido Divertido Bien Bueno Guada Realmente nos gustó mucho Que vinieras acá al programa ¿Te gustó? ¿Por qué haces esa cara Y te estás preocupada Por algo que haces así? No No estás enojada No estás enojada Bien No estás contenta Estás contenta Bien ¿Te gustó Guada venir? Sí Bien ¿Segura, segura? Sí Me gusta Me gusta porque está Está decidida Guada Bueno Guada Nosotros te vamos a dar un regalito Que queremos que lo... Mira la carita ¿Te gustan los regalitos? Hice una carita así como... ¿Qué me van a dar? No, mira Acá este regalo le vamos a dar a Guada Muchas gracias a nuestros amigos de Biblos Que están en 25 de mayo 785 El teléfono es 15 45 52 65 Te vamos a dar este regalo de Biblos Guada Para que lo veas Para que abras Te fijes lo que hay Y... ¿Querés abrirlo? A ver, fíjate Lo vas a abrir A ver, ¿para qué haré que te ayude? Ahí te ayude A ver Lo que más... Te gustan mucho los cuentos, ¿verdad? Sí Sí Bien ¿Y qué dibujitos ves? El más preferido ¿Cómo era? Discovery Kids Discovery Kids Bien Ahí está, mira Guada A ver Guada, abrí Yo le saco la cintita para que lo abras A ver Guada, ¿qué es lo que hay? Nosotros también queremos saber Sí, ¿viste? Nosotros nos enteramos con Guada Que lo regaló Ahí está Lo dejamos esto A ver, ¿qué es esto? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah, ah, mirá Acá quedó una sorpresa más Mirá Ay, mirá qué lindo Es un lapicito para que uses con esta revistita ¿Te gusta? Sí Mirá, una revistita Y eso es... Bueno, esto es una... Actividades divertidas para todos los días Doctora Juguetes Mirá, tenés ahí un... Un peinecito Mirá qué lindo Un peinecito, mirá, acá está Esto se lleva Guada ¿Y esto que tiene como un ventilador este lápiz? Mirá Sí, como si fuese un molino Un pescadito, mirá Ah, un pescadito ventilado ¿Viste? Está bien Mirá Gira Gira Está Bueno Bueno Guada Gracias por venir Gracias por venir ¿No vas a dar un beso? Te vas a llevar todo esto acá ¿Querés que lo metamos acá a la bolsa? Lo metamos acá Ahí está Se lo lleva Guada Que ya es nuestra tercera mini famosa Que nos visita acá en el programa ¿No das un beso, Guada? Sí Sos muy bonita Ahí está Un aplauso para Guada Que fue nuestra mini famosa ¿Se va, Guada, para allá? Chau, Guada Gracias Se va Chau, Guada Gracias Ahí se va Bueno, gracias a la mamá también A la familia que, bueno Acompaña a Guada Si querés ponételo Yo sigo hablando Bueno, ahí estamos viendo No, la mamá no quiere salir por nada del mundo Está bien No quiere saber nada Pero bueno, igualmente Le agradecemos Le agradecemos mucho Bueno Mini famosos Si querés que el niño o la niña venga Te tenés que comunicar simplemente Con nuestra producción 1541-4141 A través de mensaje de texto A través del WhatsApp A través del teléfono También 4548-06 4548-16 Te podés comunicar también A través de COVID-TV COVID-Ross Pero ponete el micrófono en vivo Si no es nada de otro mundo Es televisión en vivo, señores 4548-06 4548-16 Simplemente nos envías Los datos del niño Nos envías Algún número telefónico Y por supuesto Todo esto se va como arreglando Con los padres Así que el mini famoso Ya está full Aquí en Canal 2 En Abrimos Tu Ventana ¡Listo! Hasta listo Fácil Fácil ¡Holis! Bueno Ah, Guada Ya le vamos a dar el libro ¿Te olvidaste el librito? ¿Quieres venir a buscarlo? A ver, Guada No te vayas Así después nos da como una foto Los tres Para, Guada Mirá, me gusta porque viene Guada Vuelve, Guada ¿Vuelve? Bueno, Guada Después nos sacamos una fotito ¿Te querés quedar con nosotros? Quédate Bueno, ya no tenemos que ir despidiendo Bueno, quedan unos minutos Vamos a recordar la frase del día Recordamos frase del día Y pronóstico extendido A ver cómo estará en nuestra ciudad Frase del día Haz lo que quieras hacer Antes que se convierta En lo que te gustaría haber hecho Exactamente Hacelo Haz lo que quieras Antes que se convierta En lo que te gustaría haber hecho Frase del día De este jueves Bueno, a ver Pronóstico extendido Entonces lo vamos a repasar Para nuestra Villa del Rosario ¿Cómo iba a estar? Bueno, estado actual 22 grados Despejado A ver ¿Qué pasa, Guada? Yo voy a ir ¿Vas a la plaza? Es ahí A las hamacas A las hamacas Bien Mirá Viernes Sábado y domingo Viernes Mínima 19 Máxima 30 Inestable Igual que el conductor El tiempo de mañana Sábado Eso lo vamos a hablar No se crean que va a pasar así Sábado Mínima 21 Máxima 32 También inestable ¿Esto es bueno o es malo? Sí, no No te puedo creer Que ya no tienen que poner Domingo Mínima 21 Máxima 32 Parcialmente nublado Justo palpiteado Bien Justo palpiteado Bien Linda Linda frase Priteado Priteado Justo palpiteado Plaza General Paz Ahí va a jugar Guada ¿Verdad? ¿Y siempre vas vos? Sí ¿Cuál es el que más te gusta De todos esos juegos? La hamaca y los tobogán Los tobogán Bien Bueno Tenemos algún temita musical Para despedirnos Ya que estábamos con la onda De los temas Que cumplieron 30 años Nos despedimos con Guada Que nos vino a visitar hoy Estás muy contenta Estás así Guada Porque estás como así Está Y yo pienso que estás enojada O preocupada A ver Hacé una sonrisa linda Para la cámara Así Ahí está Mirá Mirá para allá A ese chico ahí El chico ahí Ahí está A ver Bueno Ahí la ponchan Ahí está Mirá Ahí está Ahí está Guada Sonriente Está bien Bueno Guada Nosotros nos vamos a despedir Entonces ahora Con qué tema Vamos a ir despidiéndonos Recuerde Hoy a las 18 horas Como siempre La repetición Y mañana Debuta alguien nuevo Aquí en el programa Sí Debuta alguien nuevo Obviamente Valga la redundancia Claro Pero sí Bien ¿Cómo? Bueno Bueno Nos vamos Gracias Vamos que nos vamos A todos Vamos que nos vamos Gracias a Maga Sport Por la ropa A María Amores Y a menos Juliani también Exactamente Y gracias a vos Guada Por haber venido Gracias Bueno Nos vemos Hacemos así Guada Nos vamos con un video musical Ahí está Chau Gracias Hasta mañana a las 10 Abrimos tu ventana nuevamente En COVID TV En Canal 2 Chau Gracias Gracias